Tal vez entenderás el porqué Amargo, triste y sin razón Sabrás que hoy dejo todo perderse Para que pueda ser Aquí estoy Reconociendo que el tiempo pasó para ti Que aquel deseo sigue en mí Y no es que no intenté evitar De nuestro terminar No estoy tan lejos de ti Como tú lo estás de mí Después de todo perdonar Mi vida en tu esquema Cuando todo terminó No entendí mi lesión Yo pensé que sufriría Al verte otra vez He pensado en mi valor Lo que imaginé que es el vivir Quiero soñar después de ti De ti No estoy tan lejos de ti Como tú lo estás de mí Después de todo perdonar Mi vida en tu esquema Mi vida en tu esquema Y hoy no estoy lejos de ti Porque tú lo estás de mí Después de todo perdonar Mi vida en tu esquema No estoy lejos de ti Gracias por ver el video.